Llegó lo que esperábamos, un buen karaoke con la voz de Cristina Aguilera. ¿Cómo era de esperarse? La cantante de Raíces Ecuatorianas no desilusionó durante su primera aparición en el famoso segmento Carpool Karaoke de James Corden el lunes. Relajada y con un look muy kiki poco maquillaje, la cantante de 37 años se unió al comediante para cantar a todo pulmón varios de sus éxitos, entre ellos, Gennie e Ina Bottel, Fitter, y Beautiful. A parte de recordar los éxitos de la intérprete, el presentador británico, de 39 años, aprovechó la oportunidad para hablar con ella sobre la década de los 90, en la que fue estrella infantil y participó en el programa The All New Mickey Mouse Club con las co-estrellas Britney Spears, Justin Timberlake y Ryan Gosling. A propósito de Ryan Gosling, Cristina reveló que el esposo de Eva Méndez, llamó la atención de más de una de las chicas. Entonces, a esa edad podrías perderte a los ojos de Ryan Gosling, preguntó el presentador a la ganadora del Grammy, quien respondió, creo que hubo enamoramientos, pero yo no estaba en el tren. Aguilera agregó que Timberlake, ahora de 37 años, tenía su estilo, entre los pequeños actores, y que piensa que Gosling, de 37 años, estaba enamorado de Britney, de 36. Ella debe estar arrepintiéndose de eso, bromeó Corden, que Cristina respondió, no, ella tuvo a Justin, fueron una gran pareja. Más tarde, mientras interpretaban el éxito, Dirty, se les unió una invitada en el asiento trasero para imitar el verso de Redman, Melissa MC Carthy, de 47 años, quien fuera co-estrella de Cristina en la película Life of the Party. ¡Gracias!